Rosson, ya en posicional, en torreno de Gran Canaria interior, la bola para Boyan Dublevich, ahí viene el talento de Nisic, recula Dublevich, quiere tirar un reverso, le para Dios con el pecho, se da la vuelta Dublevich, hable para Laverie, de tres, Laverie, triple de Luis Laverie. Se coloca en zona Gran Canaria, 2-3, la zona del equipo de Porfi-Visac, Laverie, Laverie, le amenaza y le flota en el tiro, ahí va a castigar Luis Laverie, que osaría, que osaría, Luis Laverie. Rivero, mantiene ese dispositivo zonal por Porfi-Visac, Laverie, se vuelve a animar con el triple para el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, de Luis Laverie, cómo está el francés Angulo. Quiere sobremarcar la línea de pase de Nisic para evitar que la bola llegue al galo. Xavi López Arostek y Laverie de tres. Bueno, bueno, bueno.